Buenas tardes mis hermanos, es un placer saludar desde aquí, en la iglesia de Norwich, en español, aquí en Apple Bridge. Es un placer, un saludo saludar a cada uno de ustedes, espero que estén en estos hogares, disfrutando de la familia, del hogar, ¿verdad? Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno en este principio de año, Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha bendecido de una forma muy especial. Vamos, gracias a la iglesia Norwich, un inglés que nos permite dar sus instalaciones y poder ser de bendición para el grupo latino. Gracias a Dios porque Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha ayudado hasta el día de hoy a proseguir en este camino que todos estamos siguiendo, ¿verdad? Gracias a Dios por su amor y su bendición porque siempre, siempre está presente en nuestras vidas. Quiero mandar un saludo a cada uno de mis hermanos que en este momento lamentablemente están enfermos. Quiero decirles que el Señor está con ellos, que no se preocupen, que esto es pasajero y que Dios traerá la sanidad al tiempo, a la verdad, a la posibilidad. Un saludo para mis hermanos que están trabajando también, aquellos que no pueden estar en sus hogares y están trabajando duro para poder traer alimento a sus hogares. Gracias nuevamente a mi hermano Edgar por permitirme estar en este lugar, por compartirles la palabra, un pequeño pensamiento y poderles incitar, exhortar, ayudar de una forma trayéndoles esta palabra. Hermanos, pues sin más preámbulos vamos a abrir nuestras Biblias para empezar este hermoso mensaje de este hermoso domingo. El Señor está en Hebreos 11.1, que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice, Es pues la certera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a hacer una pequeña oración, ahí en sus hogares, si me quieren acompañar, una pequeña oración para pedirle al Señor que traten en sus corazones, aquellos que están pasando por problemas, necesidades, enfermedad y angustias, porque sé que ahorita el pueblo latino, no más latino, también aquí, mis hermanos de Norwich, en inglés, están pasando por problemas, necesidades, y para que Dios, por medio de este mensaje, y su palabra puedan entender el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Le damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor, porque hasta el día de hoy nos has bendecido, nos has ayudado, y porque sabemos y confiamos en ti, que tú eres aquel que trae la solución a nuestros problemas. Te pido por la Iglesia Norwich en español, Norwich en inglés, mi Dios, y por cada uno de mis hermanos que están enfermos, mi Dios, por aquellos que están trabajando, por los que están de viaje, mi Dios, trae una bendición muy, muy especial a sus vidas. Dios, ayuda a los niños a que puedan, Padre, en esta hermosa tarde, entender tu palabra, que vean ellos, que tú estás con ellos en cada momento, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, pues, el tema de hoy, hermanos, es Dios proveerá. ¿Por qué digo Dios proveerá, hermanos? Hoy en día, hermanos, antes de eso vamos a pasar a lo que es la definición en sí, lo que es la definición de fe. Porque como decía el texto en Hebreos 11.1, dice, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Definición de fe, hermanos, es la creencia y esperanza personal en Dios, de que hay un Dios, o que existe un Dios. La definición mundana podría decirse que, es creer en algo que no miras, no tocas, y aún tienes la esperanza de que algo acceder. O podemos decirlo lo que dice en el leccionario, confianza, creer, obediencia, seguridad de algo que tú no ves. Según las estadísticas, hermanos, hoy en el mundo hay 7.870 millones de personas, o de habitantes, en todo el mundo. Eso más o menos es un aproximado, según el censo del 2021. Pero dicen las estadísticas, mis amados hermanos, que el 75% de esa gente cree en el alma. El 70% de esa gente cree en un Dios. El 50% de esa gente cree en el cielo. El 50% en la vida después de la muerte. Y el 49% cree en el infierno. O sea, que hay una diferencia, una variación tan grande, en cuanto a nuestro sistema de creencia, nuestra fe. En si hay Dios, no hay Dios. O si hay alguien que nos guía, o alguien que nos ayuda, o hay que, etc. Hoy en día hay tanta, pero tanta necesidad de Dios. Que la gente actúe a muchas formas, a muchas cosas. Pero lamentablemente, hasta el último, buscamos de Dios. Si usted lo notó en el principio de ese tema, el tema es, Dios proverá. La Biblia dice, mis amados hermanos, dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchos de mis hermanos, o muchos de mis amigos, o de la gente común y corriente hoy, no tienen en sí una fe, no tienen en sí una seguridad en algo. Pero hablando que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tratamos de buscar el camino de Dios, de buscar aquella esperanza que tenemos en Dios, sabemos y creemos que Dios está con nosotros, y que Dios suple nuestras necesidades. Ya sea enfermedad, dinero, comida, familia, hijos. Tenemos una esperanza de que alguien, que siempre está sobre nosotros, cubriendo nuestros problemas, nuestras necesidades. La Biblia especifica, mi amada hermano, especifica. En segunda de Corintios dice, porque nosotros como cristianos, porque por fe andamos y no por vista. La nueva versión internacional dice, pues vivimos por lo que creemos, y no por lo que vemos. Mucha gente, hermanos, se ha comprobado de que mucha gente, cuando está a punto de morir, pues se siente en algo, en algo muy, muy, muy fuerte, o de un temor fuerte, de temor a morir. Dicen, que la gente siempre piensa antes en Dios, cuando pasa un terremoto, cuando está a punto de morir, cuando hay algo que está fuera de nuestro alcance, que no podemos nosotros controlarlo, dicen que la gente piensa en Dios. Todos sabemos y comprendemos que hay un Dios que nos reina y nos gobierna. Aún así, la ateo, se dice por ahí, yo no creo en Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, todos sabemos que hay alguien que nos domina, que está encima de nosotros, que existe en cierta forma. Nosotros como cristianos, si la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchos de mis, lamentablemente, incluso cristianos, y gente que no conoce de Dios, siempre se pregunta, cuando estamos en el problema, sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios está ahí, pero hay gente que no conoce de Dios, hay gente que está alejada de Dios, hay gente que incluso que no va a la iglesia, pero cree en Dios. Cuando tiene una necesidad o un problema, acude a Dios, pero tiene ese temor de decir, ay, pues Dios no me va a escuchar, o Dios no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ha perdido su fe. La Biblia, repito, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos alimenta? ¿Qué es lo que nos fortalece? Hablando en lo espiritual. En lo secular, pues, para eso es el trabajo, la comida y todo eso, pero para nuestro alimento espiritual, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Yo sé, mis hermanos, que muchos de ustedes en este momento están pasando necesidades, problemas, yo sé que muchos de mis hermanos están pasando problemas en el matrimonio. Yo sé que muchos de ellos están enfermos. Yo sé que muchos de ellos están sufriendo por sus hijos. Yo sé que muchos de ellos están por falta de trabajo. Yo sé que muchos de ellos están con un problema que solamente ellos y Dios lo saben. Y se han enfrentado o se están enfrentando en este momento, en esa situación, en ese punto de su vida, de que dicen, ¿dónde está Dios? Pero hay algo, hermanos. Muchos, lamentablemente, se han alejado de Dios. O están lejos de Dios. El mundo, hermanos, nos agobia tanto que nos hace perder nuestra identidad en Dios. Nos ha hecho olvidar que Dios es el único que nos puede sacar del problema de la necesidad. Confiamos más en lo que podemos hacer. O sea, gente dice, no, yo confío en Dios, pero me tengo que ir a trabajar, ¿no tengo que dejar de hacer esto? Porque si no lo hago, no voy a hacer esto. O no voy a salir adelante. Pero déjenme decir una cosa. Dios es el que provee todas las cosas, el trabajo, la fuerza. No es por nuestras fuerzas. Dios es el que provee cada una de las cosas que tenemos. Mis amados, hermanos, la vida dice en Mateo 17, 20. Por vuestra poca fe, porque de cierto, cierto os digo, que si tuvieras fe como un granito de mostaza, te dirías a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasaría y nada os será imposible. Mis amados, hermanos, como creyentes, hermanos, hemos olvidado que Dios es el que, que nosotros defendemos de Dios en todo sentido. Nos hemos olvidado que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. que nuestra fe está puesta en Dios. Él es el único que puede solucionar tu problema, mi necesidad, y la de mis hermanos, y el mundo que ahorita, como está, está tan, pero tan, ahorita tan desubicada la gente, que creen que por ellos, que por ellos mismos, van a salir adelante. Que no necesitan a Dios para nada. Y es una gran mentira que lamentablemente el enemigo ha hecho creer en nuestras vidas. Yo sé que muchos de mis hermanos están pasando, ahorita, por una necesidad grande, pero grande. Pero muchos de ellos se callan por no apenar al hermano, por no pedirle oración en iglesia, por no pedirle ayuda a uno de sus hermanos. Pero les digo en esta hora, les exhorto a mis hermanos, hermanos, a que crean que Dios es el único que puede sacarlos de ese problema. Es el único que los puede ayudar. es el único que va a proveer para salir de ese problema que tienen. Es el único que puede solucionar tu matrimonio, es el único que puede solucionar a tus hijos, es el único que puede ayudarte en tu trabajo, es el único que te puede hacer es superar espiritualmente tanto materialmente. Hermanos, había una ocasión, un niño, hermanos, que no tenía historia así, por mi abraza, había una ocasión, un pequeño niño que su padre y su madre eran cristianos y conocían de Dios y el niño un día, él tenía mucho deseo de un DVD para los CDs que han utilizado y está casi ya no se usan, pero él tenía para ver sus películas cristianas, ¿no? y el niño fue y le dijo a su padre, papá, me gustó un DVD y quisiera comprarlo pero está en 100 dólares y pues mucho dinero y ahorita en esta ocasión no tengo, cuando tenga te ayude y lo compra. Dijo, papá, yo tengo 10 dólares que he ahorrado y el niño ejerciendo la fe le dijo, papá, ayúdame a orar para que Dios supla dónde poder comprar este DVD por 10 dólares. El papá le dijo, ¿ah, quién? ¿está bien? El niño confiando en Dios y le habían inculcado la fe y el niño, ok, se pusieron, oraron, terminaron de orar a los 3 días el padre salió con el niño por la calle y el niño pasó y me hubo una venta de garage, garage sale como dicen aquí y le dijo, papá, parate, mira, acabo de ver el DVD que quiero y el papá se regresó y llegó y le dijo a la muchacha, el niño directamente le dijo, disculpe, ¿cuánto sale ese DVD? Dijo, y salen 60 dólares y le dijo, el niño confiando en que Dios iba a sufrir y le dijo, señorita, ¿qué le parece? mire, el más barato que le puede dejar y le dijo, la muchacha 40 y el papá le dijo, ¿qué le parece? Dios le dijo confiar que él iba a proveer y yo confío en él y el niño fue de nuevo dijo, lo más barato y dijo, bueno, lo más barato que puedo son 30 y dijo, no, es mucho y mi papá dijo, no insista y dijo, papá, a mí mi Dios me dijo que él me iba a sufrir, que me iban a dejar en 10 dólares y así me quiero llevar en 10 dólares la muchacha alcanzó a escuchar y le dijo, ¿quién te dijo que te le iban a dar 10 dólares? dijo, cuando yo oré yo sentí que Dios me dijo en mi corazón que él iba a proveer ese aparato por 10 dólares ah, si Dios te dijo si sientes que Dios te dijo ven, aquí está 10 dólares ¿a qué voy con esto mi amado hermano? debemos de confiar en lo que Dios nos dice si Dios dice que él nos va a dar él nos va a dar la Biblia dice en Hebreos 11.6 porque sin fe es imposible agradar a Dios hoy en día muchos de nosotros creemos que Dios puede solucionar su problema pero en el medio del camino dudamos dudamos que Dios vaya a sufrir la necesidad el problema yo sé que muchos de mis hermanos pueden estar escuchando esta pequeña predicación en este momento pero tienen una necesidad fuerte pero creen que Dios lo puede hacer pero al mismo tiempo están más para acá que para allá que querer les digo en esta hora hermanos los amados los amados no la fe no es por una fuerza que nos de nosotros mismos la fe es algo que se ejercita es algo que está en nosotros que Dios depositó en nosotros a nosotros estar en el camino dice la palabra Dios entonces ¿cómo podemos cómo podemos sentir esa confianza hermanos muchos de nosotros buscamos primero lo de afuera para que podamos nosotros tener esa fe y estar fuertes en el Señor necesitamos buscar la palabra dice en el libro de Mateo 633-64 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas ¿qué significa todas las cosas? significa todo lo que necesitamos mi amado hermano todo lo que necesitamos y lo supirá dice así que pues no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán basta cada día su propio mal ¿qué significa hermano? a veces por eso dudamos de Dios estamos enfocados tanto en lo material y olvidamos de Dios Dios te está diciendo ten este está este está esto este es tuyo tómalo pero no yo quiero más lo que quiero ¿por qué? la palabra dice que el Señor decía los apóstoles dicen pero aquel que cree sin ver nosotros estamos tan acostumbrados a verlo a palparlo a creer que Dios lo hace eso lamentablemente es la cultura del hombre la palabra de Dios incluso dice en Lucas 11 11-13 dice ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si en lugar de pescado le dará una serpiente o si él le pide un huevo le dará un escorpión pues si siendo nosotros malos padres sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos nos dará miren mi hermano cuando yo llegué aquí a esta ciudad aquí a donde yo llegué con el Cazurria aquí en Cuba y cuando yo llegué aquí gracias por que Dios puso puso en medio de camino a mi hermano Edgar y y fue la primera persona que yo conocí aquí yo lo conocí en el mercado y cuando él me invitó y me dijo vengase y vamos Dios tiene para usted cuando yo me vino hermano ya me quiere que irme y me dio la oportunidad de quedarme en la casa donde estaba él y al tiempo pues ya traje mi familia hizo forma testimonio llamarlo y ya que él se movió de lugar a Mappers Ridge y me dejó ahí en el país donde estaba estoy viviendo ahorita yo pasó unos meses y hubo una oportunidad de que el patrón con el que estaba me dijo te voy a sponsorear me gustaría que te sponsoreara dije amén bueno no dije amén pero dije sí claro que sí y yo lo primero que hice yo agarré a mi esposa y los puse a la sala cuando yo estaba pequeño tenía como 10 años y los senté en la sala y le dije hay una oportunidad que se me permita estar legalmente aquí y vamos a orar ¿por qué? porque hay algo que con el paso de los años he aprendido que Dios es el único que nos da gracia el único que suple las cosas el único que provee el único que nos da la oportunidad de muchas cosas de los planes que nosotros tenemos de realizarlo Dios es el único que puede abrir las puertas Él las abre y Él las cierra y necesitamos hablar con Él porque yo confiaba que Él iba a ser algo tenía mis dudas no voy a decir que no tenía mis dudas porque soy un ser humano como todos ustedes y tenemos miedo y me acuerdo que yo puse en la sala esto es brutal que yo estoy aquí no vas a proveer estos papeles estos documentos el dinero esto, esto, esto cuando hice la oración no fue una oración larga hermanos esta oración yo como confiando en que Dios iba a hacer algo a los pocos meses me llegó a mis papeles fui a prosperar a mis hijos y Dios cada vez que yo pido algo a Dios a su tiempo Él los da pero necesitamos confiar en Él dice la palabra Dios Dios es bueno mi hermano cuando mi hijo Ángel más pequeño Él sabe que yo soy su padre y Él sabe que si viene conmigo me pide algo yo de alguna forma se lo voy a dar yo no sé cómo Él Él sabe yo no sé de dónde Él confía en que yo voy a comprar esto del otro Él sabe no sé cómo Él tiene esa sensación esa confianza y así nosotros somos como hijos de Dios como que venimos a la iglesia y buscamos de Dios tenemos esa confianza esa fe que Dios va a proveer repito la Biblia dice hermanos en en su palabra en Lucas 11 11 que padre de vosotros es una pregunta si su hijo le pide un pan de verdad nadie hermano nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos así es Dios Dios quiere lo mejor para nosotros Dios quiere lo mejor lo mejor hermanos para nosotros Él desea lo mejor para nosotros yo sé y entiendo que muchos de nosotros ahorita estamos en una necesidad agobiante que muchos de nosotros no saben qué va a ser el día de mañana que muchos de nosotros no saben lo que van a hacer lo que van a pedir o cómo le van a hacer para sus hijos para su trabajo para sus papeles yo sé que para muchos de ustedes está siendo difícil salir adelante en lo espiritual estos días que hemos estado fuera de la iglesia que no hemos podido estar aquí porque lamentablemente por las restricciones y porque algunos de mis hermanos se enfermaron pero déjeme decirle que usted en su hogar pídale a Dios Señor yo estoy aquí búsquele pídale con toda la confianza pídale a Dios pero búsquele dice Señor primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y el Señor nos dice todo lo demás tendrá formidura Dios va a proveer hermanos créanos como que el sol sale el sol sale en la mañana y como que se mete así le digo repito hermanos a tome esa promesa que Dios nos ha dado Dios va a proveer para nosotros yo les digo una cosa hermanos Dios nunca nos va a dejar nunca nunca nos va a dejar dice el Señor aunque somos ingratos podemos decir que somos a veces inmerecedores de su defendición aún así Dios está con nosotros yo sé que para muchos mis hermanos ahorita ni ganas ahorita de escuchar la palabra ni ganas porque están en su casa descansando pero les tomen esta pequeña palabra tomen esta promesa que nos ha dado dice que Él estaría con nosotros dice la palabra Dios hasta el fin del mundo no importa lo que hayas hecho mi amor hermano lo que hayas dejado de hacer vuélvete y ten la confianza de que Él va a sufrir tu necesidad de que te va a ayudar Dios es bueno hermano no somos perfectos como humanos cometemos muchos errores y a cada momento pero aún así dice la palabra es que Dios no ve nuestras imperfecciones dice que Él ama al pecador pero aborrece el pecado que está en nosotros pero no por eso nos deja de amar al contrario nos sigue amando yo sé que muchos de nosotros estamos agobiados con los problemas y las necesidades y estamos dudando de que Dios vaya a proveer lo que queremos hacer pero déjame decirles a forma de pequeña historia hermanos había una mujer hermanos que una pequeña mujer que quería cruzar no por el nombre de esta mujer pero este se llamaba Dios de Dios una una americana no por el nombre exactamente pero esta mujer quería pasar el quería cruzar un canal bien grande que está entre California y una de las islas de Santa Catalina quería cruzar este era como un mar el río pero era un mar y quería cruzar y se había preparado durante mucho tiempo para poder cruzar este y cuando se hizo la mar fue un récord de hecho porque era la primera mujer en cruzar este ancho río que repito parecía un mar pero era un río grande y lo quería cruzar hermanos y se preparó durante mucho tiempo y cuando bien empezó la mar en esa parte del mar empezó a haber muchas olas porque es muy frío y a un lado de ella iba su mamá y su entrenador tenía que romper un récord y iba nadando y nadando y nadando y ya llevaba varias horas nadando y se empezó a cansar se empezó a cansar y ella sentía que ya le faltaba poco y de hecho le faltaba poco le faltaba como dos millas para llegar y cuando ya iba nada de nada nada y no pues sentía que ya se le cansaba que le estaban queriendo dar calambre y empezó a ver una neblina tremenda en esa parte del mar y no miraba nada y a un lado su entrenador le decía vas bien apúrate vas bien apúrate y la mamá le decía hija tú puedes te falta poquito para llegar pero ella no alcanzaba a escuchar porque iba nadando iba muy cansada y muy desesperada y empezó a ponerse nerviosa y ya sentía empezó a sentir calambres y empezó bueno para acabar pronto la mujer le dijo le hizo así ya no puedo y la mamá le decía hija aguanta poco pero ella solamente miraba en la neblina y dijo ya pasaba mucho y ella se sentía despeyete y le dijo le habló al entrenador y se paró una lanquita y ya la sacaron cuando regresó a la orilla estaban los reporteros y le dijeron que por qué desistió travesía y ella le dijo mire no es por excusarme y con el pretexto pero es que yo solamente miraba en el niño y dijo pero sabías uno de los reporteros le dijo si no es que solamente te faltaba una milla para terminar tu carrera dijo si yo hubiera sabido dijo yo hubiera seguido pero como miré la neblina miré la neblina era tan intensa y estaba muy cansada y que y sentí miedo de ahogarme por eso decidí salir pero el siguiente año se preparó mejor y hizo mismo hizo el intento de nuevo y esta vez terminó porque aunque miró la neblina ella sabía que cuando empezaba la neblina ya faltaba poco y terminó y fue una de las mujeres la primera mujer en romper ese record esta historia yo puedo catalogarla de otra forma hoy en día nosotros como seres humanos en el paso de nuestra vida cuando vamos en el caminar con el Dios o sin Dios estamos caminando y caminando y empezamos a sentir los problemas las necesidades lo que queremos hacer lo que no podemos lograr y empezamos a desesperarnos empezamos a sentir que no vamos a triunfar que no vamos a poder salir de este problema de la necesidad y empezamos a ver esa neblina de problemas y sentimos que no vamos a llegar que no vamos a terminar el caminar la travesía pero déjeme decir mis amados hermanos que ya está cerca el final nuestro galardón está cerca no se desespere mi amado hermano confía en Dios confía en mi yo 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 proveeré recuerde lo que la palabra de Dios dice hermanos es pues fea certeza de lo que se espera de la convicción de lo que no se ve repito es fea certeza debe estar seguro usted de lo que se espera la convicción y estar seguro aunque no lo vea usted debe estar seguro que Dios va a proveer va a sacar de todo adelante va a salir ese problema esa necesidad ahorita usted mirará oscuro usted mirará pura neblina nomás usted estará en esa área de neblina que siente que está dando nomás como decimos en México patada llogada nomás sentimos que no vamos a salir lo repito hermanos yo creo que el tiempo que tengo aquí yo creía que nunca iba a poder lograr muchas cosas usted me hacía difícil que me diera un permiso de trabajo y luego cuando quise renovarlo decía ay como la voy a hacer para renovarlo y cuando Dios cuando menos pensé que Dios puso otro otro empleador y me dieron otro contrato y así ha sido Dios ahora estoy esperando la residencia estoy esperando a meter papeles pero yo sé que a su tiempo Dios lo verá yo no puedo hacer nada por mí mismo yo le digo una cosa yo he tratado de confiar en mis fuerzas y no he salido solamente poniendo las manos en Dios diciendo Dios ayúdame dame fuerzas porque a veces no tengo fuerzas y quiero hacer más cosas pero mis fuerzas ya no son las mismas pero yo digo Señor la mañana Dios dame fuerzas para salir adelante para sacar adelante mi familia para poder servir en algo ser de bendición para mis hermanos soy humano tengo muchos errores tengo muchas necesidades tengo muchos problemas pero nada de eso me aflige yo digo Dios mío yo sé que tú estás ahí yo sé que el día de mañana traerás su propia fan sé que mañana tú pondrás algo vendrá nuevo pero yo sé que tú pondrás algo nuevo sé que si viene otra ficción yo sé que tú pondrás la solución para el problema sé que tú proveerás sé que tú me ayudarás ¿por qué? porque mi confianza está puesta en él yo tengo otra otra manera de pensar la cuestión hermanos él siempre va a proveer dice la palabra Mateo 7 7 dice dice lo que dice el Señor dice pedid y se os dará buscad buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y quien busca encuentra y al que le llama se le abrirá el Señor le dice esta hermosa tarde pídeme lo que dice la palabra es que hasta ahora nada habéis pedido y lamentablemente a veces pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deseos dice el Señor pide pedid y se os dará y se busca le haréis llamad dice y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y quien busca encuentra y al que llama se le abrirá hermanos yo no sé cuál es tu necesidad en nuestra tarde yo no sé cuál es tu necesidad yo no sé cuál es tu problema pero sé que no es imposible yo sé que no he venido casi ni un mes a la iglesia yo porque salí de México en las ocasiones y ahora que regresé salí con una llegué con dos miles hasta arriba pero yo sé que Dios va a sufrir yo sé que Dios va a poner a su tiempo todo yo no confío en mis fuerzas yo confío que Dios va a proveer ¿verdad? y ese debe ser nuestra confianza y para terminar hermanos quiero decirles otro texto que está en Filipenses 4.19 dice mi Dios proverá a todos sus necesidades conforme su riqueza y su orden créanlos hermanos yo les exhorto en esta hermosa tarde a que confíen en el Señor y que cualquier necesidad que tengan que pongan en manos y crean hermanos usted estará en ese problema en esa necesidad angustiante pero después va a decir que razón tiene la palabra no es ni palabra sino la palabra del Señor porque dice que pídeme y Él no le va a dar imagínense usted hermano usted que le va a dar lo mejor a su sistema así es que Dios como mejor si nosotros dice la palabra es que siendo malos padres debemos dar buenas cosas a nuestros hijos porque no es Dios que conoce cada una de sus necesidades que Él es amor que Él es todo misericórdia hermano que Él no nos juzga al contrario Él no ve lo malo Él nos ve a nosotros que somos hijos yo en esta hermosa tarde te exótico hermano que confíes en Dios creas que yo a proveer tu necesidad y déjame orar esta hermosa tarde por ti por la iglesia para que si tienes una necesidad ahí donde tú estás en tu casa hermanos abres y cierra tus ojos y haces oración conmigo Dios te doy gracias Padre Santo por tu misericordia por tu amor le pido mi Dios por cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares sentados en la sala en la cocina en el baño donde quiera que estén en el carro ten misericordia de ellos Padre Santo ayúdanos yo sé que muchos de mis hermanos están en una necesidad fuerte en una necesidad desesperante te pido mi Dios bendícelos ayúdanos protégenos sácalos del hoyo donde están si es necesario Padre Santo provee ese dinero ayúdanos en ese matrimonio Padre Santo con los hijos en la desesperanza donde están sácalos Padre Santo que pedir perdí y de esta hermosa tarde te pedimos que bendigas a mis hermanos Norwich en español a mis hermanos que están de vacaciones a los que están enfermos a aquellos que están en una grande depresión o grande necesidad Padre Santo te ruego mi Dios, trae la solución Padre Santo a cada problema confiamos en ti, mi Dios, otra vez dice que tú eres el único que das la respuesta mi Dios, le doy gracias en esta hora Padre Santo, en el nombre de Jesús mi Dios, amén y amén muchas gracias hermanos por haberse tomado esta media hora de escuchar la palabra y les exhorto a mis hermanos, no se olviden que Dios está con usted no importa lo que usted haya hecho o haya dejado de hacer Dios aún lo ama y aún lo espera con los vasos abiertos y le está esperando que usted le pida eso es lo único que tiene que hacer pedir, pídele a Dios y si se siente que no tiene fe, diga Señor fortalece mi fe muchas gracias en esta hora por habernos escuchado un saludo de parte del Pastor Edgar, un saludo de parte también de su esposa de la Managélica y les bendiga mucho y un saludo también reciben de mi esposa Susana y los niños y espero que próximamente verles el próximo domingo si todo está en marcha bien esperamos poder tener servicio en vivo un saludo y Dios les bendiga en esta buena tarde amén Dios les bendiga y Dios les bendiga y Dios les bendiga y Dios les bendiga Gracias.